Con un ejército 10 veces superior en presupuesto, armamento y personal, Rusia sigue atacando a Ucrania en este octavo día de guerra. Joana Ramos está con nosotros y nos tiene más información sobre la guerra en cifras. Hola Joana. Gracias. Las diferencias son realmente abismales, pero no hay que subestimar la resistencia ucraniana. Solo para que tengan una idea, Rusia tiene 5.977 ojivas nucleares, los dispositivos que desencadenan una explosión nuclear. En 2020, el Kremlin gastó unos 61.700 millones de dólares en presupuesto de defensa. Pero en el caso de Ucrania, las cifras no son las mismas. La inversión para la defensa llega a 5.900 millones de dólares. Revisemos más diferencias. Según las cifras recopiladas por el Instituto Internacional de Estocolmo para la investigación de la paz, en 2020, Rusia destinó 61.700 millones de dólares en presupuesto de defensa, mientras que Ucrania invirtió 5.900 millones de dólares. La superioridad del ejército ruso es evidente. Por ejemplo, en la Fuerza Aérea, Rusia tiene 772 aviones de combate, frente a los 69 de Ucrania. El Kremlin también dispone de 1.543 helicópteros, mientras que Ucrania solo cuenta con 112. Hay entre 850 y 900 mil soldados en el lado ruso. Y Ucrania ha aumentado su capacidad para alcanzar los 200 mil hombres. Rusia tiene 12.420 tanques y más de 30 mil vehículos blindados, frente a los 2.596 tanques y 12.300 vehículos blindados del lado ucraniano. Pero el armamento y el personal no es lo único que cuenta en una guerra. Según expertos en el tema, las fuerzas rusas, desde el 2008, han estado en constante modernización, mientras que las de Ucrania se quedaron en la época de la Unión Soviética, en otras palabras, de los años 1980. Todas las cifras de armas nucleares son estimaciones, pero según la Federación de Científicos Estadounidenses, Rusia tiene 5.977 ojivas nucleares, los dispositivos que desencadenan una explosión nuclear. Aunque esto incluye alrededor de 1.500 que están retiradas y listas para ser desmanteladas. De las aproximadamente 4.500 restantes, la mayoría se consideran armas nucleares estratégicas. Solo 1.588 ojivas rusas están actualmente desplegadas, dicen los expertos. Es decir, ubicadas en bases de misiles y bombarderos o en submarinos en el mar. 9 países tienen armas nucleares, China, Francia, India, Israel, Corea del Norte, Pakistán, Rusia, Estados Unidos y Reino Unido. Ucrania no tiene armas nucleares y a pesar de las acusaciones del presidente ruso Vladimir Putin, no hay evidencia de que haya intentado adquirirlas. Y un dato extra, la bomba que mató a 146.000 personas en Hiroshima, Japón, durante la Segunda Guerra Mundial fue de 15 kilotones y las ojivas nucleares de hoy pueden tener más de 1.000 kilotones. En las siguientes emisiones seguiremos revisando la guerra en cifras. Siguen ustedes con más noticias.